Hoy trataremos cómo organizar la biblioteca de fotografías con Lightroom Classic. Mañana tendremos editor de color en Capture One. Veremos lo que es el editor de color, que es una de las herramientas más potentes de Capture One, para ver de qué va y por qué es tan interesante. El jueves tendremos retoques necesarios habituales en Photoshop. Por otro lado, veremos los ajustes más habituales que tenemos que hacer con las fotografías. Como por ejemplo cuando falta un rotito de fondo, cuando la imagen es cuadrada y queremos hacerla rectangular y no nos da la proporción y tenemos que inventarnos fotografía, o al revés, o es vertical y la queremos horizontal, etc. Y veremos cómo eliminar pequeñas imperfecciones, pequeños problemas que son muy visibles. Todos esos retoques que a veces son muy habituales de uso por Photoshop, iremos haciendo un repaso de muchas de las opciones que tenemos. Como siempre, si tenéis dudas y queréis que las veamos en este directo o en cualquier otro, me las vais enviando por WhatsApp, por mail, por las redes sociales y los voy asignando en los directos que tengo previstos o hacemos un nuevo directo o bien el viernes que hacemos la consultoría, las agrupo todas y entonces todas las que no sean excesivamente largas, pues las vamos aclarando en las consultorías de los viernes. Bien, pues estos son los previstos de esta semana. Ya empiezo a tener unos cuantos previstos para la semana que viene. Como siempre, si tenéis ideas o inquietudes, pues me lo enviáis y intentaré tenerlo en cuenta para los próximos directos para adaptarlo a lo que me pidáis. Como siempre, os explico de qué va lo de fotoformación. También es mi escuela online de fotografía, en la cual tienes un montón de cursos disponibles y un blog con muchísimo contenido. Estos cursos, fíjate que si vas a la home de fotoformación, verás que tienes, en función del nivel de suscripción, tienes desde la suscripción gratuita, tienes 28 cursos. Los express, tienes 31 cursos, además de estos 28. Estos cursos, ahora además he hecho una suscripción gratuita que los engloba a todos, a todos estos dos, los gratuitos y los express, para poder acceder durante estos días de forma gratuita. Y después tienes los cursos pro y los cursos de suscripción avanzada, que estos siguen siendo de pago, pero hay un descuento muy fuerte, muy potente para estos días. Y después, agruparos por temas, los diferentes cursos que hay disponibles en la web. Bien, como te comentaba, la suscripción express gratis es la suscripción durante estos días que engloba los cursos gratuitos más los cursos express. Tienes acceso a la página de Facebook de la escuela y tienes todo acceso a todo el contenido del blog, que hay un montón de contenido. Bien, también tenéis descuentos si os interesa cualquier tipo de suscripción. En cualquier tipo de suscripción tenéis durante estos días un 50% de descuento. Y además tenéis en cualquier curso de compra también ese 50% de descuento. Cursos de compra de cursos ya pregrabados. Además, si os interesa formación, que estos días es muy habitual el one to one, el curso personalizado en directo, pero uno a uno, es compartiendo el escritorio, como si estuvieras a mi lado o yo a tu lado. Y podemos estar viendo la pantalla tuya o la mía. Y podemos usar también la webcam para mostrar ejemplos prácticos de iluminación, de cámara, de configuraciones, etc. Estos cursos, estas clases, tienen un 25% de descuento también durante estos días. Bien, ya pasado esto, vamos a por el contenido de hoy, que es cómo organizar, cómo tratar la biblioteca del iRoom, el archivo fotográfico. Cuando nosotros tenemos un archivo fotográfico, ya seamos profesionales o seamos aficionados, tenemos un problema de organización que, de resolverlo bien, pues tenemos una cantidad de información muy grande o enorme que es muy importante que esté lo mejor administrada posible. Para administrar bien este catálogo, es muy importante que tengamos un sistema de organización. Es posible que ya tengas el tuyo y que te funcione bien. Es posible que sea mejorable o es posible que no tengas aún un sistema y tengas unas carpetas sueltas en un disco, otras en otro disco, otras en el escritorio, en la carpeta mis imágenes. Esto es el peor de los escenarios que te puedes encontrar. Esta desorganización del archivo fotográfico es un problema porque cuando quieres localizar algo, es muy fácil que no lo encuentres. Cuando te encuentras que tienes que hacer copia de seguridad, no sabes qué tienes copiado, qué no tienes copiado, dónde tienes cada cosa. Hay muchos archivos duplicados. Esto crea muchos problemas. Bien, Lightroom es posiblemente a día de hoy la opción más potente y más completa que existe para la organización del archivo fotográfico y edición de fotografías no retoque edición. Es decir, tocar luz y color. Si yo quiero retocar, cambiar un cielo por otro, cambiar una persona de una foto a otra, para eso ya necesito Photoshop o equivalente. Pero Lightroom no llegaría a ese nivel de retoque porque no es un software pensado para retocar. Simplemente es editar o revelar, como ellos lo llaman, organizar fotografías, imprimir, hacer pases diapositivas, pero no el retoque en sí. A nivel de organización, es posiblemente el software más potente de este nivel porque tiene un potentísimo sistema de clasificación, de organización. Pero en muchos casos, como es un sistema muy particular, hace que mucha gente tenga serios problemas y nos da la sensación de que a veces Lightroom es un sistema un poco brujo. Bueno, que lo que hoy funciona, mañana no me funciona. Lo que ya reencontraba, hoy no lo encuentro. Imágenes que desaparecen, carpetas que están en gris, que ya no están disponibles. ¿Todo esto por qué sucede? Porque Lightroom tiene un sistema muy concreto de trabajar. Si yo lo entiendo y me adapto a él, funcionaremos los dos a las mil maravillas. Pero si yo no lo entiendo y no me estoy adaptando a como él piensa, empezaré a tener problemas. Bien, pues el directo de hoy es para que entiendas cómo funciona Lightroom. Vale, para empezar, hemos de tener en cuenta que toda la organización depende, primero, de la ubicación de los ficheros, cómo los ordeno, y por otro lado, cómo los cargo en el programa. Vamos primero a ver el sistema de organización. Vamos a buscar un ejemplo que he preparado. Aquí lo tenéis. Tenemos una carpeta que la he llamado archivo fotográfico en la ubicación que nosotros queramos. En principio, debería ser un disco que sea suficientemente grande como para que me quepa, si no todo el archivo fotográfico, si gran parte del archivo. Y si no cabe, pues seleccionaré otro segundo disco para continuar mi archivo fotográfico. Si tampoco cabe, seleccionaré un tercer disco. Y así sucesivamente hasta tener todo mi archivo fotográfico, pero ordenado. Si puede ser en un único disco, es mucho más práctico, tanto para hacer copia de seguridad como para organizar, como para pasar de un ordenador a otro, para trabajar con múltiples ordenadores, también es muy importante. El concepto de que esté agrupado no es imprescindible. Como te comentaba, puede estar el archivo fraccionado en varios discos. Lightroom puede acceder a varios discos y trabajar sin ningún problema. Puedo tener fotografías en el disco 1, por llamarlo de alguna forma, fotografías en el disco 2, en el disco 3, y Lightroom organizará todas esas fotografías desde un único lugar, desde su biblioteca. Pues el concepto es que tengo que tener un sistema de organización. El sistema puedes usar, evidentemente, el que a ti te sea más práctico. Yo te explico el que yo uso y te explicaré el por qué. A partir de aquí, esto no quiere decir que este sea el bueno ni sea el mejor. Es mi sistema de trabajo, pero tú puedes hacer otro distinto o puedes mirar si puedes adaptar algo de este sistema, si lo ves interesante o no. Bien, yo lo que hago es tener una carpeta única que contiene todo el archivo fotográfico de ese disco. En este caso, le he llamado archivo fotográfico para entendernos. 01, porque en este caso, esta carpeta convive con otras carpetas. Si fuera un disco únicamente dedicado al archivo fotográfico, esta carpeta no haría falta quizá que sea más de 01. O sí, si tengo varios discos. Y este es la versión 1, después tengo la continuación, que sería el 2, el 3, etc. Bien, te expongo diferentes posibilidades. Dentro del archivo fotográfico, separo por años, porque es bastante más fácil seleccionar fotografías que tengo solo hechas en este año o en el año pasado que si las tengo todas juntas de hace 10, 15, 20 años. Encontrar unas fotografías es más complicado. Lo que es muy importante, independientemente de que uses Lightroom o cualquier otro software, o no uses ningún software de este tipo, tipo biblioteca, tipo base de datos, que ahora os explicaré el concepto. Lo que es muy importante es que mi sistema de organización funcione tanto dentro del programa como fuera. Porque si un día necesito localizar una fotografía y el ordenador, por lo que sea, no me permite abrir la aplicación, da un error, se cuelga, ahora que intento arrancar el programa, se vuelve a reiniciar y entro en un bucle que no lo puedo solucionar hasta que vuelva a una versión anterior o saque en un parche, cualquier problema. El ordenador ha muerto, hoy no arranca, y tengo que arrancar o localizar esas fotografías desde un disco, un ordenador completamente distinto, sistema operativo distinto, no tiene Lightroom, independientemente de que tengamos o no todas las fotografías organizadas en el programa, es muy importante que no seamos exclusivamente dependientes de ese programa. Si un día no lo tenemos, hemos de poder localizar lo más fácil posible esas fotografías igualmente. También esto nos será muy útil si en un momento dado llego a la conclusión que Lightroom ya no es mi programa por coste, por prestaciones, por el concepto que sea, y me quiero ir a la competencia. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo todo el archivo organizado con un sistema propio del programa, cuando paso al ordenador, eso es un galimatías que no hay quien entienda nada. Entonces tengo que volver a reorganizar todo el archivo. Es un dolor de cabeza monumental y un trabajo... Vale, pues lo ideal es que si yo, mi sistema está ordenado por un código, por un método, con el programa de hoy o con el programa de dentro de cinco años, el archivo continuará estando clasificado de la misma forma y método. Vale, pues te comentaba que yo primero empiezo creando una organización por años. Aquí te he puesto desde el 2015, pero podría ser desde el año 95 o desde el año 75, da igual. Ordenado por fechas. También hay gente que ordena o separa las fotografías analógicas de las fotografías digitales. Para mí, para mi concepto de orden, eso no es importante porque la herramienta para mí no es decisivo. Lo importante es la imagen. ¿Cómo he obtenido esa herramienta? Me da igual que sea con mi última cámara, con la anterior, con la de hace 15 años, he realizado unas imágenes y quiero localizarlas. A nivel de archivo, me da absolutamente igual con qué la he realizado. Entonces, para el método de organización, yo no lo separo, pero sí que hay gente que le gusta separar los conceptos. Otra posibilidad es que hay personas que, por ejemplo, tienen todo el archivo anterior al 2015 en este caso, al 2000 o al año que sea, que era analógico, mezclado, y ahí no está ordenado. Entonces, si partes de cero y tienes que organizar el archivo, yo lo que te recomiendo es que te crees una carpeta que sea, por ejemplo, anterior al 2015 o hasta el 2015, dámala como quieras, y aquí, de entrada, vaya todo lo que está pendiente de ordenar. Y lo que ya tengas ordenado por fechas, lo tengas separado. De esta forma, es muy fácil poder localizar las cosas. Aquí se da un lío, pero ese lío ya lo tienes. Lo demás ya está organizado, vale, pues esto lo vamos a mantener. Y lo demás lo dejamos aquí mezclado. Después, cuando tenga tiempo, ahora es una buena época, pues aprovecharé para ordenar todo esto que está completamente liado. pues esto que está tan liado me interesa que esté organizado cuando pueda, pero mientras no lo tenga, pues aquí sé que lo tendré tal y como está en este momento. A partir de ahora tengo lo demás ordenado. ¿Cómo lo ordeno? Te explico también mi método. Entro en un año y separo por meses. También por lo mismo, porque si yo voy a buscar unas fotografías del día 1 de enero o de carnaval o de las vacaciones del verano que las he hecho en agosto o las he hecho en septiembre, sé directamente en qué carpeta lo he de localizar. Si no tengo muy claro si unas fotografías las realicé febrero, marzo o abril, pues solo tendré que buscar en tres opciones. Si tengo más claro que eso es en marzo, pues voy directamente hacia esa carpeta. Es una forma de ir reduciendo redundancias. Entonces, cuando más claro tenga lo que estoy buscando hacia dónde está, más fácil será localizar ese concepto. Fíjate otro detalle. Los conceptos siempre los separo por guión bajo. ¿Por qué? Porque si yo a una carpeta le pongo un punto, le pongo un espacio, el espacio puede ser palabras compuestas. Pero un guión bajo siempre para mí es separar conceptos porque no se usa coloquialmente. Si quiero hacer una palabra compuesta entonces usaré un guión pero no un guión bajo. Entonces el guión bajo para mí va muy bien para separar fecha, o sea, día, mes, año, por ejemplo. En este caso siempre uso esto. ¿Por qué vuelvo a poner el 20 del año si ya lo tengo en la carpeta superior? Porque si en lugar de estar usando Lightroom en este caso como software de organización estoy usando el sistema operativo yo hago una búsqueda y pongo enero al buscar el sistema operativo va a buscar sobre las carpetas y entonces cuando me localice esta carpeta no está indexada no aparece pues cuando aparezca aparecerá todos los eneros que tenga disponibles conectados online en este momento y me aparecerá el de 2020 2019 18 17 y ahí puedo también localizarlo es otro método para localizarlo rápido si solo es enero y me salen 20 eneros no sabré cuál es cuál tendré que ir uno a uno para saber a qué año hace referencia desde Lightroom no será un problema pero desde el sistema operativo sí lo será entonces si puedo cubrirme las espaldas por lo que te decía antes por si cambio de programa por si busco sin el programa esto me puede ser muy útil vale vamos a entrar en un mes entonces ¿qué hacemos? que cada carpeta le asigno la fecha yo la fecha la pongo por día mes año porque así veo rápidamente la el día del mes que es la primera información mucha gente lo hace al revés año mes día pero para mí visiblemente es mucho más útil hacerlo así insisto no tiene por qué ser el método es solo el que yo uso guión bajo lo cual ya me separa el concepto de fecha de otro concepto que es número de cliente fíjate que aquí es un concepto que lo separo por un espacio pero continúa siendo el mismo concepto porque cada concepto lo separo por un guión bajo y después otro guión bajo concepto del trabajo con lo cual aquí tendría la fecha el número de mi cliente y el concepto del encargo de ese trabajo que esto es a nivel particular a nivel mío o aficionado pues puede ser la fecha si es un viaje y si hay un concepto específico de ese viaje dentro del resto si todas las imágenes son lo mismo no haría falta y aquí ya podría tener las imágenes que tuviera otro detalle que podemos hacer dándole un giro más más a fondo es aquí también crear una subdivisión esta subdivisión podría ser rows archivos originales o originales porque pueden ser jpgs pueden ser tifs archivos que no sean en row o en row y otros formatos yo por defecto siempre pongo row porque para mí es el concepto de fotografías originales pero esto lo puedes poner como quieras entonces aquí se mezclarían tanto las fotografías que yo he hecho con la cámara reflex como las que he podido hacer con el móvil que no serán en formato row pero igualmente como concepto irían a la misma carpeta de originales vale a partir de aquí ¿qué hago? creo una segunda carpeta que es psd psd son todas las fotografías que he considerado válidas y que están pendientes de retoque o están retocadas pero no son fotografías finales y para terminar tendría la carpeta fotos finales en la cual tendría las fotografías del viaje del trabajo de lo que sea que se han revelado se han retocado si es necesario y ya están como imagen final esto puede tener más extensiones puede también tener baja resolución por ejemplo con lo cual aquí tendría las imágenes finales en baja resolución para redes sociales por decir algo si hago esto es muy recomendable que además le ponga por ejemplo la resolución a la cual están las fotografías porque si yo las he hecho a 1200 píxeles para la página web y ahora me interesa para una red social o para otro concepto pero en lugar de 1200 me interesa a 2100 o a 1600 lo que tendría que hacer es volver a reescalar hacer una imagen final a la resolución que me interese desde las fotografías finales ya no me hace falta pasar otra vez al PSD ni a los RAUS directamente desde las finales vuelvo a generar una imagen final a la nueva resolución si aquí no pongo la resolución puede pasar que coja la imagen y tenga una resolución demasiado alta o demasiado baja para el destino al que yo estoy trabajando pues en cualquiera de estos casos lo ideal es que lo pueda ver también lo puede hacer en el nombre del archivo imagínate que vamos a inventarnos que esto fuera la imagen final si esto es la imagen final lo que podría hacer es aquí también ponerle 1200 o 1200 px de píxeles y así siempre sabré que esta es la versión de esa resolución aquí te voy a indicar también otro pequeño rujo yo lo que hago con estas fotografías es siempre ponerle un w esta w que implica que es resolución web y después puedo poner la resolución si siempre mi concepto de la w siempre es 1200 ya no hace falta que ponga los 1200 con la w ya me lo chiva pero en cualquier caso me indica que no es alta resolución que tengo una imagen a mayor resolución que esta o sea estos son pequeños truquitos que puedo usar para que al leer el nombre de un archivo saber si existe algo superior o no hace falta que busques porque no tengo más resolución que esta esto es lo máximo que tengo porque a lo mejor es un recorte de la imagen original y no da más que esta resolución vale pues ya no hace falta que busque si esto lo he hecho ayer me voy a acordar pero si esta fotografía la hice hace 10 años ya no me voy a acordar si tengo otra versión de más resolución o de menos resolución que esta vale pues fíjate que este sistema de trabajo lo que me permite es que todo tenga un orden las carpetas si yo me entro en una carpeta que solo existe el concepto RAW es que a lo mejor he hecho edición de fotografías y selección o a lo mejor no he hecho nada pero en cualquier caso no he exportado no tengo imagen final no tengo imagen retocada ni imagen en baja resolución porque al solo tener el RAW eso me implica que si hubiera hecho algo estaría aquí si no está es que no lo he realizado con lo cual tengo que abrir esa carpeta de los RAWs en el software de edición que use Lightroom, Captor One o el que sea y revisar si hice clasificación si hice edición o si no hice nada vale pues esto visualmente ya directamente ya me lo está archivando el ver si existen esas carpetas o si no existen es un concepto de método de trabajo que funciona para mí muy bien para entender en qué estado está un trabajo actual o antiguo vale pasamos al Lightroom yo aquí ya tengo esta fotografía cargada entonces vamos a importar una serie de fotografías vamos a buscar una carpeta vamos a seleccionar la carpeta fotos y aquí vamos a buscar primero importaremos esto que nos interesará para la explicación a continuación esto será un segundo y ahora vamos a hacer otra importación que es la del ejemplo que os quiero enseñar vale seleccionamos estas imágenes mismo vale fijaos que lo primero que tengo que tener claro es que cuando importo fotografías a Lightroom tengo cuatro opciones y no es lo mismo usar unas que otras vale para entender esto primero tengo que entender qué significa la importación en Lightroom qué es lo que está haciendo vale cuando yo tengo fotografías y Lightroom está vacío o esas fotografías no le constan para Lightroom esas fotografías no existen entonces para que existan lo que tengo que hacer es una importación la importación que hace le presenta a la base de datos de Lightroom recordemos que Lightroom funciona siempre con una base de datos interna que es lo que él le llama la biblioteca pues esta biblioteca contiene lo que es la información de las fotografías no las fotos entonces hemos de tener muy presente que Lightroom no trabaja sobre las fotos trabaja sobre miniaturas vamos a explicarlo un poquito más a fondo cuando yo hago una importación lo que estoy haciendo es decir la Lightroom mira coge una ficha una hoja por decirlo así y esto será la información de una nueva foto y aquí puedes poner todo el contenido que tú quieras pero es edición no destructiva lo cual implica que todo lo que suceda dentro de Lightroom solo existirá en esta ficha de la foto la foto continúa estando intacta en la carpeta en la cual tenga esa fotografía todos los ajustes recortes ediciones todo lo que yo haga a la foto solo está en la ficha no en la foto por lo tanto es edición no destructiva entonces esta ficha es el oro del programa porque todo lo que ve Lightroom y todo lo que almacena modifica y tal va a la propia ficha entonces esta ficha nos dice la ubicación donde está la foto por lo tanto si la foto cambia sin que la ubicación se entere tendré un error porque el vínculo entre ficha y foto debe ser perfecto si cambio la ubicación sin decírselo a Lightroom esta ubicación ya no localizará la foto por lo tanto tendré un problema entonces cuando yo cargo la fotografía le digo a Lightroom mira en la carpeta tal tienes estas fotos él crea una ficha para cada foto y queda vinculada a cada fotografía es decir tal foto dice la ficha está en tal carpeta y tiene cero ajustes o tiene esta cantidad de ajustes vale pues siempre será esa información vital entonces cuando Lightroom me enseña la imagen no me enseña la foto original lo que hace es sobre la imagen crea una miniatura y es lo que él me enseña y ahí es lo que yo estoy viendo por lo tanto yo nunca estoy viendo la imagen original siempre estoy viendo una interpretación realizada por Lightroom es igual que sea un RAW que sea un TIFF que sea un PSD que sea un el archivo que sea siempre será una interpretación del original aplicando su propia fórmula ten en cuenta que si tú tienes una cámara Fuji Canon Nikon Sony la marca que sea cada fabricante tiene su fórmula al realizar un RAW su interpretación de imagen Lightroom no puede leer esa información ni Lightroom ni ningún otro programa que no sea el propio de la marca por lo tanto Lightroom tiene que hacer su propia interpretación de lo que la cámara ha captado lo cual no implica que sea bueno malo mejor o peor es diferente y esa interpretación será la real a partir de ese momento yo no podré recuperar nunca la información interpretada por la propia cámara siempre será la información interpretada por Lightroom a partir del valor de luz que haya captado la cámara eso sí pero no con la fórmula de la cámara por lo tanto ajustes de corrección de objetivo de reducción de ruido de enfoque de tono de color no serán aplicables diga lo que diga la cámara si trabajo en formato RAW si trabajo en formato JPG sí porque ya se aplicaría vale en RAW no se aplica por lo tanto es Lightroom el que lo interpreta pues cuando hago la importación de fotografías creo la ficha y creo la miniatura ya interpretada por la versión de Lightroom que tengamos vale a partir de aquí todo lo que yo estoy trabajando es sobre la biblioteca sobre el archivo de Lightroom por lo tanto las fotos las puedo tener en un disco externo porque lo que es importante a nivel de rendimiento es donde están las las fichas y donde están las miniaturas los previews las previsualizaciones por lo tanto es crucial a nivel de rendimiento que la biblioteca de Lightroom y las previsualizaciones que por defecto están en el mismo lugar estén en el disco más rápido que me pueda permitir y las imágenes si pueden estar en discos rápidos mejor pero ya no es tan importante vale pues a partir de aquí tengo que hacer una importación y como te decía antes al importar me está diciendo que hay cuatro modos distintos de importar copiar como DNG copiar mover y añadir vale vamos a ver estos diferentes métodos copiar que implica que las imágenes las tengo en un disco en una carpeta allí donde estén y las duplico a otra ubicación por lo tanto no se borran del original y las continúo teniendo en el original y en el nuevo sitio que le diga por lo tanto tendré dos versiones de las mismas fotos esto es muy habitual y muy lógico cuando estoy trabajando por ejemplo con una tarjeta de memoria la tarjeta de memoria tiene las fotografías y no la borro simplemente la copio y una vez de copiado y he visto que todo es correcto ya puedo formatear la tarjeta pero en principio hasta que no lo compruebe y haga incluso una copia de seguridad no borraría esas fotografías originales vale pues esto es el concepto de copiar también puede servir cuando las tengo en el escritorio por ejemplo y las quiero pasar a un disco externo pero no quiero eliminarlas por si hubiera algún problema quiero revisarlo primero vale pues las tengo en el escritorio por ejemplo las paso al disco el que sea de salida y ahí ya es la ubicación definitiva pues las he copiado pero continúan estando en el escritorio vale pues lo que tendré que hacer después cuando esto ya esté comprobado es borrar estas manualmente estas fotografías porque ya no quiero tenerlo todo duplicado vale pues esta sería la opción de copiar copiar como DNG que variante tiene que es lo mismo pero convierte mi archivo en formato RAW en un archivo en formato RAW propietario de Adobe que es el DNG cuyas particularidades son muy discutibles hay gente que es muy amante del DNG yo particularmente no lo aconsejo porque entre otras cosas si el día de mañana quieres cambiar de aplicación todos los ajustes que tengas en tus imágenes en formato RAW pasadas a DNG no se podrán leer en otra aplicación por lo tanto tendrás que volver a interpretar la imagen y a tratarla por lo tanto el DNG es un poco engañoso porque podemos creer que es hipercompatible y no es tan compatible como podemos pensar pero bueno eso ya es otra otra discusión otro tipo de sistema mover mover que hace coge las imágenes de una ubicación y las mueve las desplaza hacia otra ubicación por lo tanto las borra del original y las pasa a otro sitio el caso por ejemplo que las tenemos en el escritorio las quiero pasar al disco duro externo o a la carpeta mis imágenes vale pues ya no las quiero tener en el escritorio pues lo puedo hacer en un único paso mover borraría del origen y las copiaría en el destino añadir la opción más fácil si no controlas Lightroom si estás empezando y no tienes muy claro es la opción más simple y la que menos opciones tiene de configuración añadir lo que te va a permitir es las imágenes allí donde estén simplemente va a crear una ficha de ellas y la miniatura no la va a tocar de sitio ahí se va a quedar por lo tanto lo ideal es que yo cuando tenga las imágenes en una tarjeta de memoria desde el sistema operativo ya las paso al disco de destino o si ya tengo todo mi archivo organizado hasta día de hoy y empiezo a trabajar hoy con Lightroom le digo a Lightroom oye crea fichas de todas las fotos que están en tal disco en tal carpeta pero no quiero ni que las copies ni que las muevas porque ya están en el sitio que es el correcto por lo tanto solo has de añadir las fotos al catálogo es decir crear fichas y miniaturas nada más vale aparte de ser la opción más fácil es la opción más rápida es muchísimo más rápido cuando estoy con volúmenes de de imágenes muy grandes imagínate que tienes que descargar una tarjeta de 64 GB o de 128 GB de un viaje y está llena a rebosar pues es mucho más rápido desde el sistema operativo copiar la tarjeta a un disco y después hacer añadir que hacer el copiar desde el propio Lightroom es bastante más lento es lo mismo pero tarda más entonces sería más rápido hacerlo en estos dos pasos vale pues con estas opciones ya hemos visto las cuatro opciones de la importación vale pues una vez tenemos claro lo que queremos importar vamos a la columna de origen y hemos de definir donde están las fotografías que yo quiero importar entonces habíamos dicho esta carpeta y en este caso bueno no quiero modificar la ubicación por lo tanto le digo añadir simplemente carga estas fotos dentro del programa crea las fichas vale opciones al importar en este caso las previsualizaciones que en preferencias podemos determinar qué tamaño tendrán y no deben tener un tamaño superior a mi pantalla sería absurdo generaría unas previsualizaciones mucho mayores ocuparía más espacio y nos bajaría el rendimiento del programa con lo cual es muy importante adaptarlas al tamaño real que se pueden ver no más y tampoco menos vale si queréis otro día veremos más a fondo el tema de la importación ahora simplemente ¿qué nos queda? un detalle muy importante palabras clave si yo palabras clave no pongo nada la organización del archivo va a ser mucho más difícil porque las palabras clave me sirven para localizar fotografías pero si no las pongo no me va a ayudar en nada imagínate que todo esto son fotografías de retrato pues yo aquí le puedo poner retrato en este caso imagínate que solo tengo una pues no tendría ningún sentido le podría poner pues paisaje o el concepto que quisiera le puedo poner también el año de creación los conceptos que quiera si quiera poner varios conceptos los separaré por una coma entonces me puedo poner a mí como autor puedo poner los conceptos que yo quiera si todas las fotografías tienen un nexo común que se han hecho en una misma ubicación también lo puedo poner si no es así ya no tiene sentido ponerlo entonces aquí solo pondré las palabras clave que tengan relación con todas las fotografías si esto es un atardecer esto no lo es por lo tanto no puedo poner atardecer para todas estas no tendría sentido en cualquier caso una vez importadas sí que puedo asignar ese concepto de atardecer a las fotografías que sí que les corresponda pero no aquellas que no tenga relación vale pues una vez tengo puestos los conceptos generales a todas estas le daré a importar hay gente que lo que hace es decir vale pues si estas dos son un atardecer primero importo estas después vuelvo a hacer otra importación y le digo pues yo que sé otro concepto que son estas dos después otro concepto que son estas otras yo no te lo aconsejo prefiero hacer una importación entera y después seleccionarlas y aplicar las palabras clave por separado para mí es mucho más práctico vale pues ahora vamos a decirle importar y ahora una vez aquí me dice que detecta información de coordenadas GPS si las quiero activar pues le digo activar si no lo desactivo y así vincula las fotografías con su ubicación vale pues ahora ya tengo estas fotografías importadas una vez que tengo las fotografías importadas puedo seleccionar una o varias fotografías y aquí sí que ya puedo ir por ejemplo a palabras clave y en este caso le puedo poner Barcelona Hotel Vela todos los que estén relacionados con esta fotografía entonces esto me sirve para localizar las fotografías vale estas fotografías que yo estoy viendo puede ser que tenga más fotografías que ayer importé en esta carpeta pero ahora solo me enseñará las que acabo de importar porque por defecto Lightroom lo que hace es seleccionar cuando acabo de importar esto en las preferencias lo puedo desactivar la importación anterior es decir lo que acabo de importar en este momento no lo que existe en esta carpeta ¿qué pasa? imagínate que estás de viaje y estás en París y ayer fuiste a ver lo que sé la Torre Eiffel y hoy has ido a ver Notre Dame o cualquier otra cosa vale entonces ¿qué pasa? tú haces la importación ya tienes las fotografías que ayer cargaste y al importar es la misma carpeta pero no las ves lo primero que puedes hacer es asustarte y decir ostras he perdido las fotos no lo que sucede es que al importar automáticamente te muestra únicamente lo que acabas de importar aunque la carpeta contenga más información si quieres ver el resto de información solo tienes que ir a buscar la carpeta que sea y ahí verás nuevas cosas vamos a verlo directamente vamos a importar alguna fotografía nueva ahora por ejemplo vamos a deseleccionar todo esto y vamos a seleccionar pues no sé esta foto y estas dos vale al irlo a importar si le digo añadir se van a quedar en la misma carpeta en la que está en este momento vale pues en este caso vamos a importar estas dos fotos lo dejamos todo tal cual podríamos incluir las palabras clave importamos y ahora ya no me enseña las que he importado antes ahora me enseñará solo las que acaba de importar ahora ahora tengo dos si ahora voy a importar de nuevo la misma sobre la misma carpeta y ahora por ejemplo quiero importar esta fotografía y esta y le digo también importar están las cuatro en la misma carpeta pero ahora solo me enseñará estas dos que acabo de importar pero si voy a la carpeta si que están las cuatro lo único que en importación anterior solo me muestra lo que acabo de importar en este momento lo cual no es un problema simplemente es un comportamiento que tiene el irlo para explicarme donde está esta importación vale una vez voy importando carpetas fíjate que tengo una opción en la en el módulo biblioteca en la columna de la izquierda que se llama carpetas y aquí me indica las carpetas que yo he importado pero fíjate que en el caso de abril abril estaba dentro de una estructura que estaba ordenada por años y estaba el concepto archivo fotográfico aquí no lo veo solo me enseña la carpeta que contiene la foto y la carpeta superior ¿por qué no me enseña el resto? porque no hay fichas de imágenes que yo haya importado si yo quiero ver carpetas por encima lo puedo hacer pero tengo que seleccionar una carpeta botón derecho y decirle mostrar carpeta principal esto lo que hace es mostrar la carpeta que tiene por encima si desplegamos vemos la carpeta cuando tiene la imagen la carpeta superior que es la del mes la carpeta superior que es la del año y por encima no teníamos la del archivo fotográfico que tampoco la vemos queremos verla pues tenemos que hacer lo mismo botón derecho y decirle mostrar carpeta principal vale ahora ya tenemos la estructura entera archivo fotográfico 2020 abril y la carpeta original de la foto pero no vemos el resto del año de los otros años ¿por qué? ni de los otros meses porque no hemos importado más fotos si queremos que aparezcan hemos de importar esas carpetas con fotografías dentro si no Lightroom solo me enseñará lo que él ha importado directamente todo lo de alrededor no lo muestra aunque exista entonces yo puedo pensar que lo he perdido no lo he perdido simplemente no lo he importado si quiere importarlo tengo que hacer esa importación lo que hubiera sido más fácil es seleccionar archivo fotográfico y importar directamente esta carpeta por eso te decía que es muy interesante que todas las fotografías cuelguen de una única carpeta porque para importar en Lightroom o en cualquier programa simplemente importando esta carpeta me importará todo el resto de subcarpetas por lo tanto es muchísimo más rápido que ir carpeta por carpeta haciendo importaciones entonces lo ideal es que todo esté unificado en una única carpeta si tengo dos discos tres discos cuatro discos da igual selecciono la carpeta archivo fotográfico del disco 1 rargará toda la importación la realizará de ese disco me voy al disco 2 archivo fotográfico 2 y me importará todo el contenido de ese segundo disco tardará lo que tarde pero me lo hará directamente de forma automática es mucho más rápido que ir carpeta a carpeta o año por año a importarlas todas que eso es muy pesado vale pues con esto ya ves el sistema de importación como organiza y como visualizamos las imágenes en Lightroom una vez las estamos viendo ¿qué pasa? imagínate que aquí tienes todos los años ya importados y ahora quieres localizar una fotografía pero no sabes cuándo se hizo entonces si tienes una orientación lo ideal es que busques sobre la carpeta que puede contener por el año por el mes por el tipo de trabajo esa fotografía pero si no tienes ni idea de cuándo hiciste esa fotografía hace unos años fui a un sitio y hice una foto chula de yo que sé de lo que sea de un castillo perdido por ahí si yo me acuerdo del nombre del castillo y lo puse como palabra clave eso me va a servir para buscarlo esté donde esté ¿cómo hago la búsqueda? por aquí tengo que ir a la carpeta que corresponda solo me enseñará o me hará la búsqueda dentro de esa carpeta porque yo ahora tengo seleccionado una carpeta y solo buscará en esa carpeta si yo quiero buscar en todo el archivo no puedo usar este sistema tengo que usar una opción que ya está prevista en catálogo y esto son selecciones me dice solo sobre lo último que he importado sea hoy o sea hace dos meses lo último que he importado o que importé es esto vale no, pero esto no me interesa a mí me interesa buscarlo sobre cualquier imagen importada en este catálogo pues entonces me diría a todas las fotografías y aquí ahora tengo 18 pero si tuviera 250.000 pues aparecerían 250.000 fotografías cargadas en un disco en dos en cuatro en lo que sea vale para localizar algo lo que me interesa mucho es usar la la barra de filtros la barra de filtros lo que me permite es realizar búsquedas las búsquedas pueden ser ninguno que es por defecto no está filtrando por ningún concepto puede filtrar por texto puede filtrar por atributo o por metadatos por texto en este caso por ejemplo yo quiero buscar por cualquier concepto y aquí por ejemplo le pongo Barcelona y me aparecen cuatro fotografías vale y ahora le digo vale pero no quiero en cualquier concepto quiero que me busques simplemente en el concepto de palabras clave ya solo me aparece una porque las otras fotografías pueden tener la palabra Barcelona en la carpeta en el nombre del archivo en cualquier otra ubicación en ese caso si busco un texto en cualquier ubicación en cualquier campo que pueda realizar búsquedas me encuentro o me puedo encontrar más fotografías que en este caso no encuentro es muy fácil localizarlo pero cuando tengo un archivo de 200.000 fotografías ya no es tan fácil entonces si yo sé que lo tengo puesto solo por palabras clave le hago una búsqueda específica de la palabra en el campo de palabras clave y ya solo me localiza la fotografía que me interesa vale otro concepto mientras mantenga el filtro puesto solo me enseñará esta foto con lo cual puedo pensar ¡ostras! ¿han desaparecido las fotos? no simplemente tengo un filtro que solo me está mostrando esta imagen si ahora quito el filtro ya vuelven a aparecer todas las fotografías porque ya no hay nada que las esté filtrando o seleccionando también puedo filtrar por atributo atributo que podría ser indicador de bandera que estén editadas o no editadas clasificación por estrellas etiquetas de color o tipo de archivo que sea película que sea fotografía o que sea una copia virtual que ahora te explicaré después tenemos también el concepto de metadatos en los metadatos yo puedo buscar las fotografías por año de disparo o por fecha y dentro del año fíjate que puedo ver pues cuando se ha realizado una fotografía en concreto en función de la fecha con lo cual si yo me acuerdo que una foto la hice en el cumpleaños de tal persona que hacía tantos años pues también puedo buscarlo directamente por la cámara que se ha hecho si se ha hecho por un teléfono si se ha hecho por una cámara si estos son capturas de pantalla por lo tanto es una cámara desconocida qué objetivo se ha usado y vamos a buscar en este caso vamos a poner todas las fechas y fíjate que ahora ya tengo más opciones ya me dice por ejemplo varios teléfonos una cámara otro debe ser otro teléfono y aquí diferentes objetivos un 35 milímetros un 24 entonces cuantas más fotografías más opciones tendré imagínate también que dices quiero buscar una fotografía que hice nocturna y me compré un objetivo especialmente para esa sesión que después no funcionó bien o no me gustó y lo devolví o lo cambié por otro pues es un objetivo que solo has hecho esas fotografías será muy fácil de localizar esas fotos independientemente de donde estén la fecha y como lo tengas organizado si está cargado en Lightroom lo localizarás rapidísimamente por etiquetas si hay etiquetas de color también puedes hacer el filtro pero aparte de esto puedes buscarlo por cualquier otro tipo de datos datos GPS si se ha disparado con flash valores ISO distancia focal número de serie de la cámara por inmensidad de opciones de búsqueda con lo cual puedes tener un sistema de búsqueda brutalmente potente pero además puedes combinar la búsqueda por metadatos con la búsqueda por palabras clave y por etiquetas de color con lo cual si tú por ejemplo tu clasificación es que las fotos buenas son verdes cinco estrellas y estás buscando unas fotos de París y son de la Torre Eiffel puedes hacer por búsqueda de GPS por la palabra clave Torre Eiffel y por la etiqueta de color verde cinco estrellas con lo cual vas a las fotos ya finales acabadas seleccionadas y buenas de la Torre Eiffel pues el sistema de búsqueda es brutalmente potente vale aparte de eso Lightroom tiene un sistema de búsqueda inteligente que se adapta a las reglas que nosotros le pongamos pero eso dependerá de la del sistema de organización virtual que tiene el programa hasta aquí toda la organización que hemos hecho es muy útil tanto para el propio programa como para si en un futuro miramos de pasar el catálogo o nuestro archivo fotográfico a otro programa o queremos pasar de Lightroom y queremos localizar una fotografía sin necesidad de usar el programa en cualquiera de las opciones este sistema de trabajo y de organización me va a servir en cualquiera de los casos pero aún puedo llegar mucho más allá porque el sistema de Lightroom igual que Capture One y otros programas tiene el sistema virtual de organización y esto se usa mucho a lo largo del programa y es muy potente pero limita un poco las posibilidades la ventaja o la virtud es que esto se supone que si yo migro de Lightroom a Capture One por ejemplo esto sí que se mantiene o se debería mantener mientras que los ajustes sí que desaparecen pueden tener una relación de un balance de blancos a una temperatura de color pero la interpretación de los colores de un programa pasado a otro ya no será la misma siempre que sea un formato RAW vale entonces ¿qué pasa? que yo estas imágenes las estoy importando y las estoy clasificando por carpetas reales es decir carpetas que existen en mi sistema operativo con el sistema que yo tenga dentro del programa o fuera del programa vale ¿qué problema tiene esto? el problema típico por ejemplo es que si yo quiero coger esta fotografía y la quiero ponerla en un concepto de autorretrato porque este personaje de aquí soy yo y la quiero poner en una carpeta que sea árboles y la quiero poner en paisaje y la quiero poner en atardecer son varios criterios bajo los cuales quiero localizar la fotografía vale pues si tengo varios criterios lo normal sería copiar la imagen en dos tres cuatro carpetas diferentes esto es un disparate a nivel de organización ¿por qué? primero si yo hago esto es muy fácil que la fotografía no esté en todas las carpetas que yo pienso que debería estar pero además imagínate que yo esta fotografía por decir algo la he encuadrado he modificado el color lo he hecho más exagerado por decir algo le he puesto más claridad para hacer algo que sea muy visible y he modificado cualquier cosa más vale y esta fotografía que he tardado dos horas en dejarla fantástica la tengo en la carpeta paisajes y la tengo en la carpeta autorretrato pero en la carpeta árbol no me he acordado también de ponerla ¿qué pasará cuando vaya a la carpeta árbol y vaya a buscar la foto dentro de cinco años? que me encontraré con esto con la imagen sin esos ajustes si yo no me acuerdo que esos ajustes los realicé en las otras carpetas tendré que volver a empezar y pensaré que esa fotografía no está editada con lo cual tendré la edición de hoy más la edición que hice la otra vez si otro día voy a buscar a otra carpeta a lo mejor cojo la edición antigua en lugar de la nueva y esto es un cristo a nivel de copia de seguridad además tengo tres, cuatro, cinco versiones de la misma foto que vuelvo a hacer copia de seguridad evidentemente no es práctico ni es efectivo como método ¿cuál sería el método más práctico de trabajo? tener tantas carpetas como yo quiera virtuales es decir que solo existen en el programa pero carpeta real solo una la del viaje a donde sea y allí estará la fotografía original entonces ¿esto cómo se hace? muy fácil trabajando lo que Lightroom le llama colecciones colecciones es un sistema de carpetas ahora queda una colección y le pondremos por ejemplo retrato vale le puedo decir además que incluya la fotografía seleccionada vale ya tengo una colección una carpeta virtual que tiene una foto si ahora voy a anda tengo otra fotografía que bueno aquí no tengo más retrato pero imagínate que aquí también fuera otro retrato pues este otro retrato también lo puedo pasar a esta carpeta entonces esta carpeta ahora contiene dos fotografías si ahora por ejemplo paso una fotografía a blanco y negro cuando vaya a buscarla allí donde esté me encontraré con que esta fotografía espera que me acuerdo donde está está siempre en blanco y negro ¿por qué? porque ficha de la foto solo hay una y esté donde esté la carpeta la fotografía yo he modificado esta fotografía ahora vamos a hacer otra modificación para que se vea muy claro yo en la carpeta la veo en blanco y negro y recortada si voy a la carpeta virtual también está en blanco y negro y recortada y si ahora no me gusta si selecciono la imagen y la restauro esta imagen que ahora vuelve a estar como la original en la carpeta virtual si voy a la carpeta real continúa estando exactamente igual porque lo que he hecho es decirle a la ficha de la foto oye esta foto la quiero así y la ficha de la foto siempre es una y la foto estará donde yo quiera que esté esto es muy parecido a los accesos directos de los programas que puedo tener en un ordenador yo puedo tener un acceso directo a Photoshop en el escritorio pero eso no implica que en la carpeta escritorio tengo el programa Photoshop no tengo un icono que simplemente es un acceso directo al arranque del programa que está en la carpeta que sea normalmente en aplicaciones pues en escritorio simplemente tengo un chivato que lo que hace es hacer de copia virtual lo único que hace es tú activas este programa y se activa allí donde esté no está el programa en sí pues esto sería lo mismo es una ubicación virtual con lo cual puedo tener ahora esta carpeta virtual esta colección y ahora puedo tener otra que ahora le llamaré por ejemplo mis mejores fotos y aquí también puedo tener la misma fotografía y puedo tenerla en tantas carpetas como yo quiera insisto si modifico una fotografía en una carpeta cambia en cualquier ubicación en la cual esté esa fotografía con lo cual es muy práctico porque no duplico ficheros solo tengo una foto y la puedo tener en tantas carpetas como yo quiera entonces esto es tremendamente práctico para organizar el archivo fotográfico y aún verás que aún es más práctico que todo esto vale pues este sistema me permite ver mis fotografías pero que pasa que cuando yo quiero por ejemplo crear un libro me voy a la opción de libro o proyección o en pase de diapositivas o quiero revelar las fotografías lo que me va a enseñar el programa ya no van a ser las opciones de las diferentes carpetas del programa lo que va a hacer es mostrarme vamos a quitar esto la colección actual o la carpeta actual que pasa que si yo estoy en la carpeta fíjate que aquí me archiva estás en la carpeta 02 nuevas fotos para cursos pero yo quiero fotografías que están en esta carpeta y fotografías que están en esta otra carpeta para hacer el libro pues lo que puedo hacer es seleccionar o crear una colección y aquí por ejemplo le pongo libro 1 y a esta le voy a poner esta fotografía de esta carpeta esta otra fotografía de esta otra carpeta de esta otra carpeta estas dos y de esta otra carpeta estas otras dos vale si yo ahora voy aquí a libro alguna me parece que me ha saltado vale estas me parece que no las he puesto no las he arrastrado vale vale ahora sí ahora tengo unas fotografías de varias carpetas agrupadas en una carpeta virtual solo me sirve para hacer el libro pero imagínate por ejemplo que yo quiero hacer las fotografías más espectaculares de los viajes que he realizado las fotografías las tengo agrupadas por años en mi caso pues entonces yo quiero tener las fotografías de París de Roma de donde haya estado ubicadas juntas pero no quiero moverlas ni duplicarlas simplemente las quiero agrupar en este momento para hacer un álbum y una vez haya terminado pues esto ya me da igual ya no necesito tener esa esa agrupación la puedo mantener o la puedo borrar ya me da absolutamente igual al nivel de copia de seguridad no me implica nada porque no estoy creando carpetas nuevas ni duplicando fotografías ahora cuando quiero hacer un libro sobre esa carpeta virtual me aparecen todas las fotografías que yo he agrupado de todos los viajes y a partir de aquí las ordeno las coloco las pongo como quiero fíjate que las colecciones son muy interesantes porque me permiten hacer algo tan simple como mezclar fotografías de carpetas diferentes pero sin duplicar archivos vale pues ya ves que el sistema de organización es muy importante tanto para organizar como para clasificar las fotografías dándole una vuelta de tuerca o avanzando un poquito más las colecciones cuando empiezo a hacer muchas colecciones empieza a ser un lío a nivel de localizar las fotografías entonces ¿qué pasa? que yo una colección no la puedo colocar dentro de otra con lo cual si tengo viajes del 2019 por decir algo y tengo varias colecciones varias carpetas de varios viajes no las puedo agrupar en una otra concepto mayor que sean viajes 2019 para separarlos de los del 2018 2017 etc entonces si yo quiero agruparlo lo que tengo que hacer es crear lo que él le llama un conjunto de colecciones un conjunto de colecciones podemos llamarle viajes por ejemplo es este simbolito de cajita y aquí dentro yo le puedo colocar las colecciones que yo quiera para simplemente agruparlo el concepto del conjunto de colecciones simplemente es agrupar dentro varias carpetas de imágenes pero en lugar de tenerlas todas sueltas como una carpeta no la puedo poner dentro de otra porque no me lo permite pues lo que tengo que hacer es ponerla dentro de una caja de un conjunto de colecciones esto sí que me permite crear un sistema de organización con lo cual aquí puedo tener viajes y dentro de viajes aún puedo crear otra subcaja que sea por ejemplo viajes 2019 y dentro de 2019 coloco la otra carpeta para ser más específico porque este viaje supuestamente lo realicé en 2019 entonces esto me sirve para mantener un sistema jerárquico para ordenar de una forma lógica estos conceptos virtuales y como te comentaba si dentro de un tiempo ya no estoy cómodo con el programa y quiero migrar a otro programa lo lógico es que si hago una importación del catálogo si cargo las imágenes no todo esto no lo recibo pero si cargo importo los datos del catálogo a otro programa por ejemplo Capture One que lo permite hacer cargará las fichas la ubicación donde están las fotografías originales y a partir de aquí también mantendrá o debería mantener los conceptos de colecciones y conjuntos de colecciones con lo cual mantendría el mismo orden virtual aparte del mismo orden físico de las carpetas y para terminar te voy a explicar que además también tenemos otro sistema que es la colección inteligente la colección inteligente viene a ser también una carpeta virtual pero que las fotografías no las puedo arrastrar y soltar yo las escoge él directamente de forma automática en función de unas reglas que yo le defina por ejemplo vamos a definir para mí que son fotos buenas pues las fotos buenas estarán dentro de un conjunto de colecciones no quiero que estén sueltas es decir que esté esta colección que no esté agrupada en ninguna en ninguna caja en ninguna en ningún conjunto de colección vale entonces que reglas quiero aplicar quiero que la clasificación lo que son estrellas sea no sea sea mayor sea menor en este caso sea mayor o igual que cinco estrellas o sea con cinco estrellas tengo bastante pero no solo eso también quiero que sea porque en mi sistema eso depende de cada uno como se lo hace quiero que sean de color verde porque si son verde cinco estrellas es de lo bueno lo mejor vale pues creo esta esta colección inteligente y que resultado tengo cero ninguna porque ninguna fotografía cumple ese criterio si yo ahora estoy trabajando sobre las fotografías y selecciono una fotografía y le digo esta quiero que sea verde y quiero que sea cinco estrellas fíjate que ahora automáticamente esta foto ya ha pasado aquí de forma automática vamos a repetirlo con otra fotografía cinco estrellas y verde vale ahora ya tengo dos fotografías si cualquiera de estas pierde uno de sus atributos por ejemplo esta considero que ya no es cinco estrellas porque he encontrado una que me gusta más y esta la paso a cuatro automáticamente desaparece salta de esta carpeta virtual porque esta va por reglas solo van a esta carpeta las fotos que cumplan estos criterios con lo cual es muy efectivo esto aplicado a nivel profesional es súper útil en el caso por ejemplo de la página web si yo hago la página web y creo unas colecciones inteligentes que le digo creo quiero hacer una colección inteligente que me incluya el verde cinco estrellas pero además quiero que donde estás vamos a buscar aquí en palabras clave quiero que contenga retrato pero además quiero por fecha por ejemplo vamos a fecha fecha de captura exactamente es está en los últimos por ejemplo 90 días pues que haga esto estas reglas para mis fotografías de retrato me va a enseñar las que sean mis mejores fotos que en este caso hemos puesto verde cinco o seis como puede ser el criterio que quieras que tenga la palabra clave retrato y que estén en los últimos 90 días si yo he actualizado la página web hace como mucho tres meses pues todo lo que he hecho desde esos tres meses hacia hoy no lo tendré actualizado en la página web solo tengo que revisar esta carpeta y automáticamente me enseñará esas fotografías de retrato todo lo que no sea retrato no lo va a enseñar que cumplan esos criterios si yo hago retrato hago arquitectura y hago producto por decir algo puedo tener tres carpetas inteligentes para retrato para arquitectura y para producto de forma que cuando quiera actualizar la web solo tengo que revisar que tengo en esas carpetas si tengo fotografías que valen la pena y las puedo preparar para la web pues automáticamente las selecciono y las envío a la web para actualizar mi porfolio con lo cual es rapidísimo y súper potente la opción de revisar mis nuevas fotografías buenas de un concepto lo que es clave es que cuando hago fotografías de retrato en la importación le pongo la palabra clave retrato si no le pongo la palabra clave esto no va a funcionar entonces el conocer el sistema de organización de Lightroom me va a permitir que esto sea muy 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 potente creamos y ahora tenemos aquí ahora está vacío porque no hay ninguna fotografía que cumpla este criterio bien pues esto es lo del directo que os quería explicar vamos a ver si tenéis alguna duda o pregunta buenos días a todos los archivos los guardas Unic, 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 Unic en otros dispositivos. A ver, esto en principio depende mucho de cada uno. Aquí puedes hacer diferentes criterios y cada uno tiene su sistema. A ver, yo en principio normalmente lo guardo en discos duros externos y después una vez tengo las fotografías finales, lo que suelo hacer es las fotografías finales en la resolución final, todo completamente acabado, eso es subirlo a internet, a un sistema de Amazon o el que tú quieras. Para tener una copia de esos datos. Además tengo también cada disco en dos copias también hecho backup. Con lo cual puedes localizarlo físicamente en diferentes discos, pero incluso si estoy fuera puedo localizar los trabajos que he entregado en la calidad final directamente en la nube. No lo tengo todo por precio y por velocidad. Tener todo el archivo fotográfico cuando es muy grande en la máxima calidad en un sistema cloud, en un sistema de la nube, es costoso tanto en tiempo como en dinero. Por lo tanto, yo lo que hago es solo los archivos finales. ¿Qué más? En Captor One sería igual, no sé a qué te refieres. El sistema de trabajo en principio yo lo hago igual en Captor One que en Lightroom. El concepto básicamente viene a ser lo mismo, pero sí es cierto que Lightroom a nivel de organización del archivo fotográfico sigue siendo más potente que Captor One a día de hoy. Puede ser que cambie, pero de momento, así como Captor One a nivel de edición para mí es muy superior, a nivel de organización del archivo Lightroom continúa siendo más potente que Captor One. Captor One, si utilizas sesiones, ya te lo hace solito. No sé a qué te refieres, a qué es lo que te hace solo. Captor One, cuando utilizas sesiones, si no importas y usas el navegador, puedes ir viendo las fotografías sin necesidad de importarlas, con lo cual tienes que tener el archivo completamente clasificado. Pero es muy peligroso que muevas cualquier carpeta fuera si no arrasas la carpeta propia que adjunta Captor One al modificar o visualizar las fotografías, que solerían las fichas de las imágenes y sus miniaturas. Otro. Bueno, Captor One sí puede interpretar la información de la fórmula de la mayoría de las cámaras. Perdona, Ramón, no, no la puede interpretar. Interpreta su versión, pero no la de las cámaras, igual que Lightroom. Lo que pasa es que Captor One lo hace de una forma mucho más limpia que lo que hace Lightroom. Pero no es la versión original ni de Nikon, ni de Canon, ni de ninguna otra marca. Porque ese archivo está blindado por el propio fabricante y es ilegal abrirlo, aunque lo podrían hacer, por lo tanto no lo pueden tocar. Lo que pasa es que hace una interpretación muy buena y puede parecer que sea lo mismo, pero no lo es. El motor que usa Captor One es propio, no es el de los propios fabricantes. ¿Hay un máximo de fotos en un catálogo o cuántos gigas son aconsejables como máximo? En principio no hay límite ni hay gigas máximos. Lo que pasa es que cuando mayor sea el catálogo, pues más le va a costar al equipo moverlo. Pero también es un tema muy vinculado a las miniaturas. Las miniaturas crean un archivo muchísimo mayor que lo que es el catálogo. Y eso es lo que hace que el rendimiento caiga más en picado que no el catálogo en sí. El catálogo, aunque sea grande, yo tengo un catálogo de unas 250.000 fotografías. Y Lightroom no es que sea un programa muy ágil, pero la organización, clasificación y tal lo hace razonablemente bien. ¿Es mejor mantener un solo catálogo, aunque sea muy grande, o mejor varios catálogos? Esto es muy discutible. Hay quien tiene un catálogo, y es lo que a mí me gusta, tener un catálogo máster que lo incluya absolutamente todo. Y después puedo tener diferentes catálogos por conceptos, por años o por trabajo y personal, por diferentes conceptos. Y lo puedes tener separado, si prefieres ganar en rendimiento. También, a nivel de estudios, lo que se hace mucho es tener un catálogo máster, y desde ese catálogo máster se exporta al ordenador de trabajo la parte que necesitas trabajar, y cuando la has terminado, la vuelves a reimportar al catálogo máster ya actualizado, y el otro ya lo borras. Y es una manera más ágil de poder trabajar sin tener que arrasar todo el catálogo enorme directo. Si os interesa este tema, también podemos hacer un directo de cómo pasar de un ordenador a otro el catálogo, parte del catálogo, trabajar con dos ordenadores, etc. Bridge o Lightroom. En su caso, ¿cómo pasaría las fotos de Bridge a Lightroom? A ver, Bridge... Perdón, Bridge simplemente es un visualizador. Yo, particularmente, nunca me ha gustado. Siempre he encontrado que es, como visualizador, hay mejores. Y el visualizador se queda muy corto para organizar el archivo fotográfico, el que sea. Entonces, yo siempre prefiero el sistema de biblioteca y organizar todo por base de datos. Es mucho más fiable y mucho más consistente. Para pasar lo que estás visualizando en Bridge, solo tienes que importarlo. Bridge lo que hace es crear un archivo, si no ha cambiado en los últimos años, es un archivo XMP, lo que se llama un archivo mochila, al lado de la fotografía. Lightroom, al importarlo, como es también de la misma marca, pues carga la información que tenga en ese XMP en la propia biblioteca, con lo cual no tendrías ningún problema. Las colecciones serían entonces accesos directos, pero que solo están en el programa, no en el catálogo. No, a ver, las colecciones están en el programa, no en el catálogo. No, el programa en sí no tiene nada, está vacío. Es como un Word. Un Word simplemente es el programa o la arquitectura para crear un texto, pero tú tienes que tener tu documento. Tu documento son las fichas. Entonces, todo lo que tú tienes, lo tienes en la biblioteca, en el archivo, en la base de datos del programa. No en el programa, en la base de datos. Y en esa base de datos constan todas las fichas de todas las fotografías, todas las colecciones, toda la organización virtual que tú tengas en el catálogo, no en el programa en sí. Si tú abres otro programa, o sea, instales el programa en otro ordenador, estará vacío. Si cargas solo las fotos, ni cargarás los ajustes, ni cargarás la organización por archivo virtual. Entonces, lo que tienes que hacer es cargar ese catálogo en el otro ordenador. Por lo tanto, toda la información siempre estará en el catálogo, en la base de datos. Muy buen tutorial. Me alegro, Jesús. Carlos, ¿un catálogo, aunque sea muy grande, o mejor, varios catálogos? Bueno, es lo que os comentaba antes. Cuanto más grande sea el catálogo, 110.000, no es un catálogo, es grande, pero no es enorme, puede ser mucho mayor. Será más lento que uno de 10.000 fotografías. Entonces, yo prefiero tener el máster y si me interesa ganar agilidad, exporto una parte de ese catálogo para trabajarlo individualmente y después lo vuelvo a reimportar, como os decía antes. Para mí es más rápido. Ramón, ¿cómo hago para que me salga el apartado catálogo a la izquierda? No veo catálogos. El apartado catálogo a la izquierda. No sé a qué te refieres con el apartado catálogo a la izquierda. ¿Te refieres a este apartado que pone catálogo? Si no lo ves, es posible que lo tengas desactivado. Fíjate que con el botón derecho, sobre cualquiera de las opciones, puedo desactivar cualquiera de las opciones o puedo volverla a activar. Posiblemente, si no lo ves, simplemente es que lo tienes desactivado. Esto es una función que sacaron en Lightroom 5 o 6, no recuerdo qué versión. Esto, por ejemplo, es útil cuando los estudios tienen a chicos en prácticas y pueden tocar cosas que no queremos que toquen. Pues entonces, desde el programa podemos desactivarle funciones para que no lo puedan modificar. Lo que pasa es que esto es muy fácil, sin darte cuenta, un día tocar algo, arrastrarlo y activarlo o desactivarlo sin verlo. Tendría que tener alguna opción de, o bien un criterio de administrador o bien, por lo menos, una opción de confirmación de que queremos hacer esa función. Carlos, sí, sería interesante saber cómo tener catálogos que cuelguen del catálogo maestro y cómo llevarlo al porta limpara una sesión y luego devolverlo. Vale. Bueno, pues si queréis, hacemos otro día un directo para ver cómo trabajar con catálogos maestros, subcatálogos, con varios ordenadores, porque creo que es un tema que es hiper útil. y muy interesante. Vale, pues me lo apunto. ¿Qué más? Jesús, esa opción es genial. Hacer tutorial, exportación o migración a otro disco u ordenador. Vale, pues ya queda apuntado. Carlos, portátil para... Supongo que la respuesta se ha quedado a medias. Carlos, si quieres, acaba de poner la pregunta que quieras poner. Luis, si exportamos en DNG, ¿se podrá volver a la foto original restaurando los ajustes? A ver, tú podrás volver el DNG a un DNG con los ajustes originales. Lo que no podrás volver es al robo original, excepto que en preferencias lo tengas configurado. En preferencias... ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, en preferencias de Lightroom, en administración de archivos, en la opción de importar creación de DNG, le puedes decir incrustar archivo robo original. Entonces sí que lo podrías extraer. Y tendrías el row, nev, cr2 o el formato que fuera de la propia marca. Pero el problema es que la gracia que el DNG hace que el archivo row sea un poquito más pequeño, ya desaparece. Sería un archivo enorme. Con lo cual, no le veo ninguna virtud a convertir las fotografías en formato DNG. Yo particularmente hace mucho tiempo que no uso el formato DNG para los archivos. No me gusta. Porque a la que quieres pasar de programa a programa, ya empiezas a tener los mil y un problemas. Vale, pues estas son las preguntas que tenemos de hoy. Muchas gracias a todos por asistir a este directo. Si tenéis más preguntas, me lo ponéis una vez se termine el directo. Ya no en el chat, sino en los propios comentarios, ya sea en el blog de Fotoformación o en el canal de YouTube. Y los iré recopilando y los viernes, ya sabéis que recopilo todas las preguntas en la consultoría. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo a todos, mucha paciencia, mucha suerte con todo y mañana más. Mañana recordad que tenemos, espera que no me acuerdo, tenemos si no me equivoco Lightroom con la opción de, perdón, Lightroom Capture One con la opción del editor de color. Vamos a ver, exactamente, tenemos el editor de color con Capture One. Mañana a las 12. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.